Bienvenidos al Espacio Entrevista de Cuba Noticias, fin de semana. Y en esta oportunidad tenemos el placer de recibir en nuestro estudio al cantante y guitarrista cubano Elayn Morales, quien presenta un nuevo disco y tiene previsto una gira por todo el país. Bienvenido, Elayn. Gracias, mi amor. Gracias. Elayn, este domingo celebramos en toda Cuba el Día de las Madres y precisamente estás preparando una nueva producción discográfica que habla de estas personas tan importantes en nuestras vidas. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Este álbum está dedicado a mi mamá. Son las canciones que le gustan a mi mamá, con las que mi mamá limpia la casa y con el palo de escoba hace su ceremonia de amor. Pero he estado probando estas canciones en los conciertos y hemos podido ver que son las canciones que le gustan a todas nuestras madres. Y he decidido grabar este álbum porque mi madre ha sido un cómplice maravilloso en mi vida entera. Y bueno, hemos comenzado con esta canción que se llama Bachata Rosa, del maestro Gordi Guerra. Una canción que amamos aquí en Cuba y en el mundo entero, por favor. Y vamos a poder disfrutar de esta humilde versión, este humilde tributo que he hecho a la música que le gusta a mi mamá. Elain, también has incursionado en la actuación y precisamente con una directora como Marilín Soraya y también con grandes actores como Isabel Santos. ¿Cómo llegas a este nuevo mundo? Esto es un regalo maravilloso que me ha hecho Marilín. La película se llama Estrés. Es un largometraje de ficción, escrito por ella también. Y ella me ha hecho el regalo maravilloso de formar parte de este elenco. Es mi debut en el cine y es un regalazo poder haber compartido con estos maestros de la actuación de Cuba. Ha sido una escuela maravillosa y, como decimos los cubanos, me he quedado enganchadísimo porque me encantó la dinámica del cine, la dinámica con este equipazo de profesionales que ella logró juntar para poder hacer esta película. Es una declaración de amor, lo único que puedo decir es eso, una declaración de amor hacia Cuba en estos tiempos que estamos viviendo. Ella está próxima a salir, así que vamos a poder disfrutarla dentro de poco. Ojalá que les guste. Me llamo David en la película. Soy un bohemio, pescador, músico. Y compartir con estos grandes de Cuba de verdad que ha sido un regalazo. También estás realizando una gira por todo el país por la no violencia. Háblame un poquito más de esto y cómo surgió esta idea. Bueno, el año pasado cumplí 22 años de carrera artística y decidimos hacer esta gira por todo el país para celebrar esta ocasión maravillosa, este privilegio de poder estar 22 años en la música. Pero me reuní con Legrén y con Habana Club, que es el patrocinador principal de nuestra gira. Y les planteé que para mí era importante no solamente hacer conciertos, quería aprovechar lo que estamos viviendo en este momento en Cuba y visitar a nuestros niños en las escuelas de música, en las escuelas regulares. Visitar a nuestros niños sin amparo familiar, llevarles libros, leer con ellos, cantar con ellos. Pero también estamos teniendo encuentro con la comunidad universitaria de Cuba, compartiendo con ellos sus sueños, sus inquietudes, escuchándolos básicamente, hablando de diversidad, de no violencia, de los temas que no son comunes en casa. Y estamos haciendo una cantata con nuestros médicos. A modo de agradecimiento por toda la mágica que hacen nuestros médicos. Y está siendo una experiencia súper espectacular. Compartir con la gente. Estamos yendo a barrios vulnerables también. Dejándoles saber a nuestra gente que el movimiento cultural de Cuba le importa muchísimo lo que está pasando, que nos importa muchísimo la evolución de Cuba, el crecimiento de Cuba. Y que sepa que estamos aquí, que estamos a la orden. Y que estamos súper felices de poder hacer algo, de llevar un poquito de amor a Cuba. Bueno, Elay, muchas felicidades por todas las buenas noticias en tu carrera artística. Y felicidades también a tu madre en este día tan especial. Y también a todas las madres de Cuba. Con esto nos despedimos en el segmento de entrevistas de Cuba Noticias. Fin de semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.